Criminal, criminal, muy criminal Tu estilo, tu flowery, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, criminal Tu estilo, tu flowery, muy criminal Criminal, que criminal Ya, ¿cómo es? Mira como que te trabajo mal De lejos yo puedo observar lo que tú me dejes de pensar Tú me dices que yo me dejes de llevar Será porque tienes un problema, son de trick, criminal, baby Si la yo repito, pon ahí que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje, baila más pero con coraje Y deja que te aprieta, que te supertraje Viento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Gritamos pero no he salido ocupado Y como dice Que robaste el corazón, no soy un criminal No se escucha Esto que siento por ti no puede ser legal Dice Criminal, trick, criminal Tu estilo de un flow, baby, muy criminal Criminal, un criminal Criminal, trick, criminal Tu estilo de un flow, baby, muy criminal Criminal, trick, criminal Como tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso diera tiempo que me tú a debieras ver Oye Dice Tú me miras como que te pongo mal Te lejos, yo puedo saber lo que tú me dejo arrepentir Tú me dices que yo me voy a llevar Será porque tienes un flow Te paso de ti, criminal Criminal, trick, criminal Tu estilo de un flow, baby, muy criminal Criminal, un criminal ¿Cuál es el de tus hijos? Compassillo voce Sacar, голов, y es un punto Arrepentío ... ...